¿Qué son los retos de los consumidores? Relacionado con la reducción de residuos, la reducción de emisiones de CO2, etc. Y sobre todo, muy importante, el valor de la inmediatez. Lo queremos bueno y lo queremos ahora, ya sea a domicilio o en un restaurante de fast food, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ABB encaramos estos retos? Pues nosotros pensamos que tenemos que hacer un análisis en su conjunto. Es decir, queremos automatizar toda la cadena de suministro desde los agricultores hasta el consumidor final, pasando por los pasos intermedios que van poco a poco manipulando, cambiando los ingredientes para transformarlo en un plato comible. Entonces, combinando automatización dentro de la logística y combinando con la robotización de algunos procesos, pues nosotros pensamos que realmente podemos generar valor en distintas partes de esta cadena de suministro. Entonces, ¿cuáles son los pilares aquí desde el punto de vista de la robótica? Por un lado, los robots colaborativos, que nos permiten trabajar codo a codo con los trabajadores, por ejemplo, de un restaurante o de una cocina. Y por otro lado, los robots tienen que ser higiénicos para que nos permitan trabajar en nuestros entornos sanitarios, higiénicos, etc. Desde ABB pensamos que es un evento muy importante, porque estamos juntando aquí los distintos actores dentro del sector, actores íntimamente relacionados con los restaurantes y toda la cadena de suministro, pero también actores tecnológicos como puede ser ABB. Entonces, es un evento que nos parece crucial para darle un impulso a este sector a nivel tecnológico y por este motivo estamos hoy aquí. Gracias.